Y al terminar, cada por nada, en una estrella poder descansar. No, la que podría echar todo a perder soy yo. Después de escuchar todo esto, podría tirar tu teatrito de mentiras. Lo siento, chiquita, pero el pez por su propia boca muere. Por el chorrito la salpicó y su chapita se le... ¡Bravo! Muy bien, princesita hermosa. Muy bien. A ver... Bueno. Alejandra. Te apuesto a que me vas a decir algo malo. ¿Por qué lo dices? Pues porque me dijiste Alejandra. Bueno. Todas las mujeres tienen una gran intuición. Pero tú tienes la intuición de todas las mujeres juntas. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, creo que es bueno. ¿Qué me ibas a decir? Mi amor, ¿qué te parecería que yo trajera a la casa a una mujer para que fuera tu mamá? Pero yo ya tengo una mamá. Bueno, sí, pero... Ya no está con nosotros. Pero... Pero está en el cielo. Todas las noches la vemos. Y cuando nos saluda, le hace así. ¿Y no te gustaría tener dos mamás? Una en el cielo y... Y otra aquí. Pero yo no quiero tener otra mamá. Yo quiero tener a mi mamá. Ya, ya. Sí, sí. Ya, no, no. No quiero que llores. Me gusta cuando eres calientito, cuando me abrazas. Como le hacía a mi mamá. Bueno, y la muy cínica se me enfrentó. Me dijo que tenía a Guillermo agarrado por... Bueno, ni siquiera puedo repetirte la frase tan soés y tan vulgar que usó esa vieja. No, no, no. Mi vida, es que esa Magdalena, perdóname, es una... Es una grosera, ordinaria, vulgar. Pero ¿cómo se atreve, mi cielo, a decir eso delante de Ricardito, por Dios? No, imagínate al pobre viendo a dos mujeres peleándose, gritando. Bueno, pero es que Magdalena tiene razón. Y en estos momentos, Guillermo, no me creería ni media palabra. No, amiguita. Ahora sí está mi papi. Aquí, en la cita. Sí, sí, aquí estamos los dos, contestando por el mismo teléfono. Señor, te gusta escucharlo. Y nuestra princesa. ¿Y por qué se tarda tanto ese muchacho, eh? Bueno, este... Es que después de dejar el pedido, iba a pasar a ver al doctor González. ¿Gabriel? Sí. ¿Está enfermo ese muchacho? Bueno, no mucho. Pero usted no se apure, don Marcelo. No debe de tardar en regresar. ¿Está enfermo ese muchacho? Primero lo tomé a broma Bueno, me divertí a ver a Pepín hablándome de esa manera Pero luego cuando lo vi llorar desesperado, pues... Estoy asustado, padre Tomás Yo no sé cómo abordar ese problema, por eso lo llamé ¿Ya hablaste con los padres de Pepín? Sí Me dicen que está muy deprimido, que llora por todo y que no quiere comer Imagínese, con lo tragón que es Es el despertar del hombre, hijo Ay, no, ¿cuál hombre, padre? Pepín, es todavía un niño Bueno, sí, es un niño Pero dentro de ese niño está empezando a crecer un hombre Ana es su primera ilusión Y también su primera desilusión A la madre cocinera le quedó un poco pasado de sal ilusado A Daniela le quedó cordioso el pan Estas galletas están un poco duras Total, ahora todo les falló Ana Ana, te estoy hablando Sí, 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 madre, perdón Sí, 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 ¿qué? Sí a todo Pobrecita de mi prima Silvia No sabe la nuera que se hubiera llevado, ¿eh? Es que si hubiera echado una lacrana al seno Te lo puedo firmar, mi vida No sé, Magdalena es una guelva Y raro, ¿eh? Porque de buena familia sí es El caso es que nos echó a perder el momento a Ricardo y a mí Aunque te diré que yo no sé qué hacía ahí ¿Sabes qué? Yo creo que a quien realmente quieres, cielo Es a Ricardo Sí, estás encaprichada con Guillermo Simplemente porque no se te ha dado Cuando somos jovencitas, así somos Llevadas por la mala vida No No te voy a negar que no siento cariño por Ricardo, pero Pero no siento la misma pasión que con Guillermo No, no, yo no estoy enamorada de Ricardo Rosaura ¿Cómo puede alguien identificar un día soleado? Se ha vivido siempre en el ojo del huracán Ana, Ana Ana, aquí arriba en el árbol Gabriel, ¿qué haces ahí? Pues acá, haciéndole al tarzando a los monos ¿Qué? Es muy largo de explicar ¿No quieres subir? Por favor Pues es que... Ana, Ana Necesito hablar contigo Por favor Sube y acá arriba nadie los podrá ver Por favor Mira Miguel Yo podría hablar con Pepín Pero en estos casos la mejor medicina es el tiempo Recuerda a Santa Teresa, hijo Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Pues sí, padre Tomás Lo malo es que mientras tomo se pasa Ay, Dios Paciencia, padre Miguel Paciencia Ahora le hará bien jugar con los muchachos Por eso los traje Gracias, Gabriel Nunca me habían dicho las cosas tan bonitas Como las que me acabas de decir tú Y yo nunca creí poder decir tantas cosas sin tantamudear Perdón Perdón, pero ya lo eché todo a perder con la aclaración No Me echaste a perder nada Entonces ¿Sí te casas conmigo? No, Gabriel Yo no me puedo casar contigo ni con nadie No, no, no lo digas, Ana Por favor, no digas que quieres ser monja Te juro que si escucho eso otra vez me voy a volver ateo Ay, no digas eso No me hagas sentir mal Es que yo nunca he sentido esto, Ana Esto que siento por ti Es algo Es algo que me ahoga por dentro Gabriel, aunque yo amara profundamente a un hombre Yo no serviría como esposa Mira, el amor se acaba y se descompone Cuando hay intimidad entre un hombre y una mujer Ana, yo te amo tanto Te amo tanto que no te tocaría si tú no lo deseas Pero dame una oportunidad Yo solo quiero tenerte junto a mí No, 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 no Pero qué niña tan más linda